Ya, listo. Vamos, voy a escribir en la pizarra, ¿Ya? Un mol de gas. Ocupa veinticinco litros. Y su densidad es uno coma veinticinco gramos sobre litro a una temperatura y una presión determinadas. Y su densidad es uno coma veinticinco gramos sobre litro a una temperatura y una temperatura y una temperatura y una temperatura y una temperatura. En condiciones normales. Listo. Le voy a dar unos dos minutos para que resuelva. Para que se gane unos puntitos extras. Hidalgo, si se ve bien lo que escribí. No, dicen, se ve muy brilloso. Eso mismo quiero ver. Ahí. Ahí se ve un poco mejor. Aunque el lado izquierdo está un poco... Espérame, espérame. Siga copiando. Ahí. Ahí se ve un poco mejor. Ya me avisa, ya. Sabe que mi cámara se configura automáticamente y hace lo que quiere. Y trato de configurarle normal, pero no puedo. Ya. A ver, vuelvo a repetir. Un mol de gas ocupa veinticinco litros y su densidad es de uno coma veinticinco gramos sobre litros a una temperatura y presión determinadas. Calcula la densidad del gas en condiciones normales. ¿Sí? ¿Sí? Aquí necesitas saber una fórmula, la más simple. Densidad es igual a masa sobre volumen. Densidad es igual a masa sobre volumen. Sí. Ya, ¿qué pista más le puedo dar? ¿Qué pista más le puedo dar? Mirará, si yo tengo esta fórmula, me están diciendo que tengo un volumen de 25 litros y tengo una densidad de 1,25 gramos sobre el litro. Es decir, que de aquí, mire, tengo densidad y tengo volumen. Entonces, puedo sacar la masa, porque me dice que es de 1 mol. Entonces, eso debería ser yo. Entonces, masa es igual a densidad por volumen. Entonces, masa es igual a 1,25 gramos sobre litro que multiplica a 25 litros. Litros con litros se elimina. ¿Y cuánto me queda de masa? 1,25 por 25. 31.25 gramos. 31.25 gramos. Es decir, muchachos, que esta mol de gas que ocupa 25 litros y tiene esa densidad, ha sabido pesar 31,25 gramos. Entonces, ¿qué me pregunta? La densidad del gas cuando está en condiciones normales. ¿Y qué es en condiciones normales? Acuérdese, atmósfera, presión, temperatura. Pero estamos hablando de la densidad. Entonces, me está preguntando, la densidad es igual a masa sobre volumen. Acabé de sacar la masa y me dice el volumen. Pero como ya ya me está diciendo el volumen que está en condiciones normales, yo automáticamente supongo que es 22,4 litros porque está en condiciones normales. ¿Sí? Entonces, la densidad será igual a la masa, 31,25 gramos dividido para 22,4 litros. ¿Cuánto me da eso? 1,4 gramos sobre litro. Listo. La nueva densidad del gas ha sido 1,4. Es decir, que la densidad es mayor que la inicial. ¿Por qué es mayor? Porque ocupa un menor volumen. Porque recuerde que la densidad no es más que masa sobre volumen. ¿Hecho? Dicen una pregunta. Claro. El volumen que le dividió para sacar la densidad es una constante de 22,4 litros. Obvio. 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 No se olvide que las condiciones normales de un gas son 22,4 litros, una atmósfera de presión y 273 grados kelvin. Estas son las condiciones normales de un gas. Entonces, si me dice que mi gas está en condiciones normales, yo tengo que ver cuál de los tres utilizo, si utilizo uno, si utilizo los dos, si utilizo los tres, dependiendo de mi fórmula. Entonces, mire, en esta fórmula, la masa sigue siendo la misma. Y el volumen es el que cambia porque ahora está en condiciones normales. Entonces, solo voy a ocupar esta constante, una voy a ocupar. ¿Sí? Así que, pilas. Copie, por favor. Ya listo, vamos otro. Ya puedo borrar. Sí, no. Confirme. Bueno, ya puedo borrar, creo. Un contenedor un contenedor lleno con una capacidad de 100 litros de O2 de oxígeno molecular a 20 grados centígrados. Calcula. Pregunta A. La presión. Calcula. Del O2. Del O2. Sabiendo. Sabiendo. Que su masa. Es de 3,43 kilogramos. Y pregunta B. el volumen que ocupará esa cantidad de gas. En condiciones normales. El volumen que ocupará ese gas. En condiciones normales. Listo, vaya trabajando, yo voy poniendo los datos. T. Tenemos volumen. Cien litros. Temperatura. Veinte grados centígrados. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Nada más. Ah, tenemos la masa. Perdón. tres coma cuarenta y tres kilogramos. Eso tenemos. Ya esos datos tenemos, muchachos. Entonces, ahí viene la primera pista. Por ejemplo, ¿cuál debería usar si solo tengo una temperatura y un volumen? Podría usar el presión por volumen. Es igual a número de moles por la constante universal por temperatura. Tengo volumen, tengo temperatura, tengo la constante. No tengo ni presión, ni número de moles. Pero yo recuerdo que el número de moles es igual a la masa del compuesto por la masa molecular. Y la masa molecular si tengo, mire, porque el oxígeno es dieciséis. Dieciséis por dos, treinta y dos. ¿Sí o no? Entonces, el número de moles será igual. Tres mil cuatrocientos treinta gramos dividido para dieciséis por dos, treinta y dos gramos mol. Gramos con gramos se va. Extremos con extremos y medios con medios. La mol sube. Entonces, del número de moles, ¿a qué será igual? Tres mil cuatrocientos treinta dividido para treinta y dos. Ciento siete coma dieciocho. Ciento siete coma dieciocho. Ah, miren. Es decir, muchachos, que el peso del oxígeno, que son tres coma cuarenta y tres kilogramos, en moles, me dan ciento ciento siete coma dieciocho moles. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que yo ya tengo, mire, este incógnito. Entonces, yo puedo sacar la presión, ¿sí? Del oxígeno. ¿Por qué? Porque ya tengo todos mis datos. Entonces, presión es igual a número de moles por constante universal de los gases por temperatura dividido para el volumen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la presión será igual. Número de moles. Ciento siete coma dieciocho. La constante universal de los gases, ¿cuánto vale, Burgos? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuánto vale la constante? ¿Cuánto vale R? ¿Cuánto vale la constante? ¿Cuánto vale R? No. Cero punto cero ochenta y dos. Ya, muy bien. Cero coma cero ochenta y dos atmósferas litros. ¿Cuánto vale R? ¿Cuánto vale? Sobre mol Kelvin. Por la temperatura, que me dice veinte grados, a Kelvin sería más doscientos setenta y tres. entonces aquí sería 293 grados Kelvin. Kelvin con Kelvin se fue. Mol con mol se fue. El volumen cuánto era? 100 litros. Litro con litro se fue. Entonces la presión me queda en atmósferas. ¿Cuánto sale? Vamos. ¿Cuánto sale? Camila Encalada. ¿Cuánto sale? Pues estamos haciendo. ¿Qué importa que se recorte? Veinticinco coma setenta y cinco atmósferas. Esa es la presión del oxígeno sabiendo que la masa pesa tres coma cuarenta y tres kilogramos. Sí. Ahora pregunta B. El volumen que ocupa ese gas en condiciones normales. ¿Qué no ha cambiado? La masa, ¿no es cierto? El número de moles no ha cambiado. En condiciones normales, ¿qué cambiará? Lo que tenga en mi fórmula. Entonces voy a colocar la misma fórmula. Presión por volumen igual al número de moles por la constante por temperatura. Este número de moles no va a cambiar la constante tampoco. ¿Quiénes van a cambiar? La temperatura, ¿sí? Y la presión porque me está pidiendo el volumen. Entonces, el volumen será igual al número de moles por la constante por la temperatura dividido para la presión. Como me dicen condiciones normales, yo tengo que poner en condiciones normales los factores que tengo, temperatura y presión. Entonces, el volumen en condiciones normales será igual a ciento siete coma dieciocho moles por la constante universal. Déjeme borrar acá esta planta. 0,082 atmósferas, litros, mol kelvin. Y como me dicen condiciones normales, la temperatura será doscientos setenta y tres grados kelvin. Y la presión será una atmósfera. Condiciones normales. Entonces, atmósfera, atmósfera, kelvin con kelvin, mol con mol. Y me queda en litros ya que me está pidiendo volumen. ¿Y cuánto me sale todo esto? ¿Cuánto le salió? ¿Cuánto le salió? A mí me salió dos mil cuatrocientos trece coma dos litros. Hecho. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. Listo, muchachos. Entonces, no siendo más. Nos vemos. La otra clase, déjeme tomarle listo nomás. A ver, vamos. Vadillo. Benalcázar. Presente. Borja. Presente. Burgos. Presente. Cano. Presente. Chicaiza. Presente. Encalada. Presente. Espín. Presente. Daibor. Presente. Gómez. Presente. Hidalgo. Presente. Jacome. Nicolás. Nicolás. Alondra. Presente. Jiménez. Presente. Lagos. Presente. Mazacón. Presente. Medina. José. Presente. Keila. Presente. Ocaña. Presente. Pazmiño. Presente. Pérez. Reynoso. Rubio. Senke. Ruiz. Presente. Singaña. Presente. Tipantocta. Presente. Valdez. No. Villena. Presente. Ya. Listo, muchachos. No está. Reynoso. Pérez. Medina. Jacome. Nicolás. Ni Vadillo. Listo, hijos. Cuídense mucho. Pórtesen bien. Nos vemos la siguiente clase. Adiós. Hasta luego, Lician. Chao, muchachos.